Yo aquí quiero refrendar los compromisos que hice en las 16 alcaldías. Vamos a ayudar a Clara principalmente en tres temas, o cuatro temas. El primero, a la movilidad. Vamos a ayudarla en la construcción de los cablebuses, del apoyo al metro y su conectividad con la zona metropolitana del Valle de México. Segundo, le vamos a ayudar a Clara, igual que a la maestra Delfina Gómez, con el abastecimiento de agua potable. Con un programa integral, sustentable, para que cada ciudadano, cada familia, cada ciudadana tenga acceso al agua potable. Tercero, a seguir fortaleciendo el sistema de salud de la Ciudad de México con el IMSS-Bienestad. Y cuarto, vamos a seguir apoyando con la seguridad en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Así que si Clara nos lo permite, pues empezamos ya a trabajar conjuntamente con el equipo que ella nombre para ponernos a trabajar y que a partir del primero de octubre sea uno de los, o sean de los programas que encabecemos en la zona metropolitana del Valle de México conjuntamente. Decirles a todos y a todas que llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia, los principios de nuestro movimiento. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de la Ciudad de México ni al pueblo de México. ¡Que viva Clara Brugada! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!